Música Bienvenidos una vez más a su programa En Formate. Hoy vamos a realizar una rutina enfocada en pierna y glúteos. Recuerda siempre hay que hacer una activación previa de la muscula que vamos a utilizar. El tema del peso también quería decirles que son más los mitos, de que si nosotras las mujeres utilizamos peso nos vamos a poner demasiado grandes. No es así, es más un mito. Música